Está tronando el cielo, esta agua es agua bendita y aquí estamos con los campesinos de Matagalpa de Ginoteca, con los campesinos de Pancasán con esta juventud acompañando a los campesinos, acompañando al pueblo trabajador Aquí estamos, librando nuevas batallas Ahora, haciendo cumplir tus sueños, General Sandino, con esta lluvia con estos truenos, con estos relámpagos de fuego que nos recuerdan el coraje de Carlos los valores de Carlos, el amor inmenso de Carlos para el pueblo de Nicaragua Llegará el día en que, con todo orgullo, le diremos aquí a Carlos, a Sandino, a Tomás, a los héroes y mártires Les seguimos cumpliendo, hermanos, y les hemos cumplido, como les podemos decir hoy Les continuamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo ¡Que vivan los campesinos de Matagalpa de Ginoteca! ¡Que vivan los campesinos de Nicaragua! ¡Que vivan los campesinos de Nicaragua! ¡Que vivan la juventud nicaragüense! ¡Que vivan las mujeres de Nicaragua! ¡Que vivan Carlos Fonseca! ¡Sandino vive! ¡Patria libre! ¡Patria libre!